Música Iniciamos hoy nuestro programa Memoria Empresarial sobre las empresas públicas de Medellín con el doctor Jaime Tobón Villegas Este es el tercer programa que tenemos sobre este tema y nos ha permitido estudiar y analizar lo que son los servicios públicos en Antioquia y en Medellín en particular El doctor Jaime Tobón Villegas se caracteriza en Antioquia y en el país Él ha dedicado toda su vida a la comunidad desde el sector privado y desde el sector público siempre pensando en cómo colaborar y contribuir para un mejor estar de la comunidad Es abogado de la Universidad de Antioquia inicialmente y de la Universidad Libre posteriormente Vivió en Bogotá mucho tiempo Fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes en la década de los años 50 cuando el gobierno, el general Rojas Pinilla se caracterizaba por ser un gobierno fuerte de dictadura en donde la empresa privada tenía que luchar intensamente para defender los intereses de la comunidad y de la empresa privada Compartía en esa época con personas como el doctor José Gutiérrez Gómez quien manejaba la ANDI y con el doctor Jorge Restrepo Hoyos quien manejaba la asociación bancaria todos antioqueños Él regresó a Antioquia en 1967 cuando el presidente Lleras lo candidatizó y lo hizo nombrar alcalde de Medellín cuando era gobernador de Antioquia el doctor Octavio Arizmendi Posada El doctor Jaime Tom Villegas desde ese momento se radicó en Antioquia desde esa época y no ha hecho otra cosa en distintas posiciones y con distintas responsabilidades de servirle a nuestro departamento Usted llegó a Antioquia en 1967 para posicionar como alcalde de Medellín y en ese mismo momento se posicionaba también como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas Las empresas públicas habían sido fundadas en 1955 habían tenido hasta ese momento cuatro gerentes, perdón, tres el doctor Oscar Vaquero Pinillos el doctor Luis Echavarría Villegas Usted llegó cuando el doctor Alejandro Uribe Escobar era el gerente de las empresas públicas Cuéntenos un poco cómo era el panorama de la ciudad de Medellín en esa época cómo encontró la ciudad de Medellín después de haber vivido tanto tiempo en Bogotá y cómo se vinculó a las empresas públicas Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de una entidad tan importante para Antioquia y para el país como las empresas públicas de Medellín evidentemente quien la postuló a mí para la alcaldía fue el doctor Carlos Lleras era el doctor el médico gobernador y un día me llamó que almorzara con él y ahí salí para alcalde de Medellín me tocó entonces ser presidente de la Junta de Empresas Públicas los primeros días con Alejandro Uribe y en ese momento Medellín está viviendo una situación de huelgas muy difíciles la huelga de Colteje la huelga que después me tocó a mí empresas públicas una serie de problemitas de tipo social y además en las últimas elecciones se había posesionado con mayoría la famosa ANAPO del Consejo de Medellín era mayoría y fue muy difícil ese momento para manejar la situación tanto que en esa primera huelga que decían los que se han posesionado de las empresas yo me posicioné a fines de abril y en el primer puente de mayo que para medirle el aceite a ese alcaldito que ha mandado a Bogotá y evidentemente tuvimos una situación muy difícil pero lo logramos batutear pero el ambiente de Medellín en ese momento era un poquitico difícil desde el punto de vista político recuerdo que también había dos directorios desde el punto de vista liberal dos directores liberales uno que llamaban el Blanco Reginegro manejado por el doctor Aurelio Mejía de los distintos personajes de aquella época y uno que era el que ha organizado Luis Mesavilla en las plazas de Medellín que ha montado la primera votación popular y de ahí salió él como presidente del Consejo de Medellín el señor Ravel López y otros personajes importantes de esos grupos políticos porque querían que no lo manejaran simplemente los de arriba sino una combinación entre los de arriba y los de abajo pero la situación de Rojas Pinilla era muy difícil tanto que tuvimos muchas dificultades para el manejo del Consejo y lo mismo para las labores de las empresas públicas en ese momento de manera que había una confusión y nos tocó en esa época de los años 90 hasta la posición del doctor Rico Calle de una situación de incertidumbre muy difícil porque además por problemas políticos los gerentes durábamos muy poquito por distintas dificultades porque la Junta Directiva de Empresas Públicas tenía mayoría de la NAPO y entonces era muy difícil manejar los programas con ellos porque había una resistencia permanente todo quería que fuera para el pueblo que era la cocina que ellos tenían tomarse las empresas para que los servicios públicos fueran gratis para el pueblo o sea que era un ambiente bastante difícil en la década de los años 60 desde su fundación en 1955 hasta 1970 la Junta Directiva de Empresas Públicas tenía una representación minoritaria del Consejo de Medellín y los gremios y el sector privado tenía una mayoría en esa época en el caso concreto suyo a usted le tocó que uno de los representantes del Consejo de Medellín en la Junta Directiva era el doctor Alberto Jaramillo Sánchez posteriormente en 1970 eso cambió y la Junta Directiva de Empresas Públicas fue mayoría de representantes del Consejo a usted le tocó ese proceso le tocó como alcalde la primera etapa en donde el sector privado digamos intervenía de manera muy eficiente en el manejo de Empresas Públicas pero como gerente de Empresas Públicas posteriormente en 1975 le tocó la dificultad de tener un Consejo con mayoría política ya sea ANAPO o los diferentes partidos que hacían un poco más difícil el manejo esa diferencia ¿cómo la visualiza? a ver eso fue una parte bastante importante primero porque me tocó con unas gentes muy distintas del sector privado yo recuerdo pues con con Alberto Jaramillo Sánchez con Carlos Gutiérrez Bravo tipos como Vicente Uribe Rendón Iván Correa en fin había una junta supuestamente distinguida en eso y de pronto vino el cambio brusco con las elecciones y ya al final me tocó esa situación con la mayoría de la ANAPO y de los grupos políticos también que parece que con una infección de la ANAPO querían también tomarse las empresas tanto el Partido Real como el Partido Conservador ya que lo se volvió casi que digamos inmanejable y por eso los gerentes tenemos esa dificultad de no poder prever unas cuestiones a muy largo plazo sino que era una situación que había que estar al movimiento político tanto que a mí ya cuando estaba en esa situación con el alcalde de ese entonces el doctor Víctor Cárdenas llegamos a un acuerdo en que para evitar un cambio de gerente por decreto lográramos que el doctor Cárdenas aceptara un candidato escogido de común acuerdo con las directivas liberales y fue así como se escogió el nombre del doctor Diego Cayer Estepo por un acuerdo que se llegó entre los que manejaban el Partido Liberal el doctor Bernardo Guerra el doctor Federico Estrada y Guillermo Gavirio Echeverri y con eso llegamos a un acuerdo y fue cuando salvamos la situación de que Empresas Públicas mantuviera la designación por la Junta Directiva de Empresas Públicas ese periodo cuando murió el doctor Octavio Aristizabal Correa siendo gerente general de las Empresas Públicas hubo varios gerentes Alberto López Toro estaba el doctor Víctor Suárez estuve yo como gerente también y usted me reemplazó a mí y a usted lo reemplazó el doctor Diego Calle yo diría que los cuatro gerentes tuvimos dificultades políticas se hizo muy difícil el manejo de la empresa sin embargo logramos sobreponernos a las cosas y sacrificándonos personalmente defendimos los intereses de las Empresas Públicas eso fue lo que le pasó a usted cuando se nombró al doctor Diego Calle ¿correcto? Sí señor correcto y la satisfacción para mí muy grande fue que ahí me tocó llamar al doctor Diego Calle para que se viniera de Chicago donde estaba terminando sus estudios para que había hecho un estudio de pulgrado allá a trabajar con otros a Benalco y luego en aquella época me tocó después venir a recibirle el fondo ganadero de Antioquia a finales de la década de los años 60 y estar ahí y luego entregarle la gerencia de Empresas Públicas que para mí fue muy satisfactorio entregar las empresas a una persona como Diego Calle y por fortuna se logró una estabilidad de nueve años que permaneció el doctor Diego Calle y creo que ya de ahí para acá se interesaron mucho las cargas digamos en Empresas Públicas y se han logrado conseguir los alcances y los adelantos que ya ha conseguido en los últimos periodos de los nuevos gerentes Durante el periodo Empresas Públicas tuvo una serie de actividades muy importantes en la cual usted participó de manera muy significativa en primer término por ejemplo está el desarrollo del proyecto Peñol Guatapé era la construcción de la represa la inundación del pueblo del Peñol y de parte de Guatapé la compra de todos los terrenos y la iniciación de una obra que fue en su momento sumamente importante para el país que nos cuenta de esa época a ver en ese momento pues estamos en la construcción del Peñol y Guatapé la represa de Santa Rita y las posibilidades de hacer los empalces Jaguas y la última era San Carlos me parece era una inversión superante alta y muy grande pero en ese momento el Banco Mundial tenía una observación sobre las empresas de Colombia que están pidiendo distintas empresas tanto de Bogotá Cali Medellín Bucaramanga Manizales pidiendo préstamos al Banco Mundial entonces con el doctor Carlos Lleras resolvieron crear AISA y fue cuando se fundó la organización de interconexión eléctrica pero ahí fue cuando vino un problema muy grave para las empresas públicas porque le quitaron a las empresas públicas la generación de las nuevas presas que ya estaban convenidas porque el depósito de Santa Rita era el almacenaje de aguas suficiente para los tres desarrollos posteriores hasta San Carlos con una generación de un millón cincuenta mil kilovatios y se quedó en 570 que fueron las tres máquinas que se montaron en esa tarrita me parece que fue un posible error porque no creyeron en ese momento que la demanda de energía que teníamos era suficiente para poder garantizar una generación mayor de energía que en ese momento estaba más o menos en cuatro millones y piquito de kilovatios de demanda entonces salir con una empresa como gitango pescadero era muy difícil entonces el Banco Mundial presionó al gobierno y el gobierno aceptó hacer la organización de ISA que ya fue la que empezó a generar las distintas empresas del país es importante tener en cuenta lo siguiente doctor Tobón en el año de 1967 cuando el presidente Carlos Lleras ejercía el poder había cinco grupos importantes que generaban energía en el país y que no estaban interconectados estaba la CBC del Valle del Cauca estaba la empresa de energía eléctrica de Bogotá diferentes compañías electrificadoras que había en todo el país que manejaba con la Cheque de Manizales con la Cheque de Manizales y manejaban la empresa eléctrica de Santander y luego empresas públicas de Medellín lo que el Banco el Banco Mundial quería era que se coordinara el desarrollo eléctrico de ahí en adelante advirtiendo que todos los proyectos tenían que ser autorizados por ISA y que en la medida de lo posible lo realizara ISA y que fuera de eso se hacía la interconexión ese fue un proceso que políticamente no se vio bien en Antioquia porque indudablemente Antioquia estaba cediendo parte de su poder parte del poder y naturalmente como lo está demostrando la historia y lo ha venido demostrando de aquí en adelante una de las grandes riquezas de Antioquia está en la capacidad de generación hidroeléctrica que tiene y si le quitaban la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos pues le quitaban posibilidad de desarrollarse en forma independiente recuerda doctor que se limitó a generar únicamente un 25% de la capacidad además de eso más adelante como no además de eso más adelante por ley de la república o por la misma constitución se estableció que había un limitante de 25% limitante que ya con el peñol con el nuevo proyecto que tiene empresas públicas de pescadero y tuango pues se va a sobrepasar y habrá que resolver resolver el tema de alguna otra manera ese pues fue un punto muy importante pero la gran dificultad que tenía digamos dentro de Antioquia las empresas públicas en la época en que usted fue gerente y en la época entre 1970 o 69 y 1978 y posteriormente durante 2 de calle fue el desarrollo del proyecto del peñol le tocó a usted participar con los demás gerentes en la compra de todas las tierras en el diseño de dos municipios y de una parte de otro municipio y en todas las obras sociales que eso implicaba eso bajo un esfuerzo muy grande que desarrolló empresas públicas sin la ayuda en muchos aspectos del gobierno nacional ¿por qué no nos comenta eso? casi que podríamos decir que sin la ayuda del gobierno nacional únicamente la orientación en algunas instituciones por ejemplo para hacer vivienda entonces yo me valí del instituto de crédito territorial para diseñar las viviendas del peñol con la quiesencia de los vecinos del peñol el problema de acueductos acantarillados con las entidades que tenía con el instituto de aguas para diseñar los acueductos acantarillados el problema de la salud lo mismo con la Secretaría de Salud del municipio del departamento de Antioquia diseñamos los centros de salud de toda el área en fin fue una cosa difícil pero fue de una gran posibilidad para mejorar la calidad de los habitantes del peñol de acuerdo con las inquietudes que ellos fueron presentando es bueno anotar que hay un convenio del año 66-67 firmado por las comunidades y por el gobierno nacional de 58 cláusulas y en ellas se prevé todas las cogitas que hubieran ido para el peñol que fue muy dificultoso pero yo creo que al final logramos variar eso y ya el doctor Diego le tocó pues ya lo que fue la inundación del peñol pero creo que toda aquella hoy la situación de Guatapéi y el peñol ha cambiado radicalmente de aquella primera impresión que hubo que iban a quedar completamente desolados que no sé qué yo creo que el pueblo del peñol está apretando un gran servicio en salud en educación en vías en transporte en generación de empleo en atención a las cuestiones rurales lo mismo en Guatapéi y Guatapéi se ha convertido ya en una posibilidad de generación de empleo por turismo y ya prácticamente la gente no va a mencionar tanto la costa pero se va a Guatapéi y hay unas posibilidades extraordinarias en materia turista usted menciona ahora hace un momento mencionó la importancia de lo que se llama la cuenca hidrográfica del oriente antioqueño que nace en Río Negro puede decir Marinilla y toda esta zona del valle de oriente en donde se genera toda el agua que posteriormente va a llenar la represa y de ahí en adelante con sus diferentes caídas y represas subsiguientes se generaría una capacidad sumamente grande de energía eso era un programa que tenía las empresas públicas en 1970 pero afortunadamente a raíz de ISA eso se dividió con ISA y entonces la parte de San Carlos y de Jaguas y subsiguientes quedaron de ISA mientras que EPM quedó únicamente con el proyecto del Peñol eso dio pie para un conflicto de carácter jurídico entre el gobierno nacional y EPM porque el gobierno de EPM decía que el agua que se estaba utilizando en la generación de energía en San Carlos y de ahí para abajo era agua de EPM porque había sido EPM quien la había depositado la había guardado la había desarrollado en la represa que hoy tiene una capacidad de un millón cien mil metros cúbicos de agua ese proceso se arregló usted por qué no nos cuenta cómo se arregló ese proceso a raíz del metro en el acuerdo con España y con los alemanes esa fue una dificultad muy grande porque se demandaron los unos a los otros porque el cumplimiento del contrato por no tantas cosas y eso llegó a unas condiciones especiales cuando se sacó de la jurisprudencia de la competencia digamos de Colombia y se autorizó en Panamá a hacer un acuerdo internacional que le tocó al doctor Juan Gómez y a Omar Flores y luego con el rey de España y sacaron eso de la competencia colombiana y ahí hubo una serie de dificultades con ese con los tres tres magistrados que incluyeron en el tribunal y al final quedaron unas demandas trocadas digamos por 600 o 620 mil millones 20 millones de dólares en cada una de las instancias y al fin de conversar se logró que el gobierno nacional atendiera esa demanda en 80 años para pagarla y salvar el problema que empresas públicas tenía contra el Estado por la utilización de la represa de Santa Rita para esos embalses porque cada embalse que sea de Jaguas San Carlos y no recuerdo el otro eran tres que tenían que hacerlo entonces ya estaba hecho el embalse entonces eso primó en el gobierno nacional y al fin se logró un acuerdo favorable para pagar en 80 años lo cual lo cual simplemente quiere decir que fue empresas públicas quien aportó los recursos para resolver en los 80 años para resolver finalmente el problema del metro de Medellín yo creo que eso es una anécdota importante bastante interesante porque ya se salvó la situación de deuda del metro de Medellín con estas entidades internacionales finales del 60 principios del 70 hasta el doctor Diego Calle nos tocó a los gerentes doctor Jaime mostrar lo que era empresas públicas a nivel nacional por diferentes circunstancias que se vinieron presentando una de ellas naturalmente la creación de ISA en esa junta directiva de ISA inicialmente participaban los gerentes de las cuatro de las cinco compañías ellos eran los que manejaban el desarrollo eléctrico del país coordinando de esa manera todos los demás proyectos que se fueron haciendo en el resto del país el proyecto de Chivor el proyecto de Betania etcétera etcétera pero además de eso también porque empezó a desarrollar empresas públicas proyectos de gran envergadura a nivel nacional como fue el Peñol y naturalmente fue el padre putativo de San Carlos al ser dueño de la represa que manejaba todos los recursos hídricos que iban a generar esa energía ese proceso tuvo mucha en una época muchas diferencias con Antioquia es decir eso dio pie para que entre la nación y Antioquia entre la opinión pública nacional y la opinión pública antioqueña hubiera algunas diferencias usted recuerda eso a ver las diferencias que se presentaron en ese momento fue precisamente porque el estado inclusive no había participado que era la oposición de Antioquia no había participado absolutamente con ningún recurso en Peñol y Guatapé entonces la idea para nosotros era muy claro que toda la inversión en la represa de Santa Rita había sido un esfuerzo de los antioqueños entonces el gobierno nacional si iba a utilizar las otras y quitándole la personería a empresas para generar las tres empresas que seguían después era justo que el gobierno reconociera que empresas había hecho todo el esfuerzo para hacer la represa de Santa Rita con las condiciones en que ya lo hemos analizado indudablemente eso es cierto la realidad es que la única aporte que hizo el gobierno nacional a empresas públicas me tocó a mí gestionarlo fue un aporte de 100 millones de pesos para compra de tierras en el Peñol a través del presupuesto nacional y esa ha sido la única ayuda real que ha hecho el gobierno nacional a empresas públicas fuera naturalmente de haber sido garante de algunos de los créditos que obviamente dieron pie para todo esto EPM ha sido el fruto de la capacidad empresarial del pueblo antioqueño y es riqueza del pueblo antioqueño y por eso es que nosotros todos la defendemos con tanto interés y con tanta efusividad nos sentimos orgullosos doctor Tobón de tener a las empresas públicas y usted y yo de haber sido gerentes de las empresas públicas es que vamos a completar 100 años en el 2014 de la primera agüita de Santa Elena para el orfanato de Boston para nosotros ha sido muy interesante este programa con usted porque nos permite continuar lo que habíamos hablado con el doctor Alejandro Uribe del origen mismo de las empresas públicas los procesos políticos tanto a nivel regional como a nivel nacional que se fueron gestando hasta llegar a Diego Calle que le dio como usted lo acaba de dar una estabilidad muy importante a las empresas de ahí en adelante y de lo cual hablaremos en posteriores oportunidades yo quiero agradecer al doctor Tobón su participación en el programa el doctor Tobón repito es un prototipo del hombre antioqueño un prototipo del servidor público y un prototipo del servidor cívico ha sido alcalde de Medellín gerente de empresas públicas como hemos visto pero además de eso ha tenido toda la oportunidad de llegar a ser a tener posiciones mucho más altas como lo recordaba alguna persona cuando el doctor Alberto Lleras Camargo en el año de 1958 le ofreció el ministerio de hacienda y no lo quiso aceptar porque consideró que el más preparado para ese puesto era el doctor Hernando Agudelo Villa ese tipo de actividades o ese tipo de decisiones no las toma sino un hombre como el doctor Jaime Tom Villegas le ofrecieron una plaza en el consejo de estado y les decía yo a estos amigos de Bogotá cuando estaba en Bogotá después de la universidad libre que evidentemente yo no me sentía capacitado para que podía hacer una sentencia muy buena igual a los otros magistrados pero no había ocupado ni un juzgado ni juzgado civil ni juzgado ni había ocupado una plaza en el tribunal superior de Antioquia ni mucho menos que me sentía inhábil desde el punto de vista moral que llegara al más alto tribunal de la justicia una persona que no haya pasado por las etapas tribunales muy bien doctor doctor tobon doctor tobon era miembro de la junta directiva de empresas públicas en 1974 cuando él personalmente me ofreció a mí la herencia de empresas públicas de modo que estoy muy agradecido doctor tobon por que nos haya acompañado en este programa que creo que ilustra muy bien el periodo 1970 1977 muchas gracias un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!